Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Tengo la idea que me estás mirando y me estás sonriendo Hoy ya son las... ¿qué hora es? Es la una y media y ya estamos listos para prácticamente casi 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 comer Estamos preparando ya la comidita para comer Ya acabo de editar un vídeo Bueno, alguien ha dicho que vamos a comer y mirad donde se está sentando esa niña chica Porque últimamente como habréis visto, bueno en el último vídeo, porque creo que no he grabado mucho más esos otros días Estamos comiendo fuera, en esa mesa de fuera, porque bueno, me hace gracia Y entonces Olivia ahora ya tiene la costumbre de, es hora de comer o decimos algo de comer y se sienta directamente Así que... Eso, hoy no hay agua Hoy no tenemos, tenemos la mesa pero vacía, ¿verdad? Porque hoy mirad como está el día Está un poco chungo, chungo Ponía que iba a llover, entonces he dicho que vale, pues entonces hoy no hay agua Ni hay arena, bueno lo de la arena está por ahí pero todavía no lo ha visto creo O está en el garaje, no lo sé Y eso, entonces lo que vamos a hacer es comer Vamos a, después de comer yo creo que vamos a empezar a sacar Bueno, a desmontar la cuna de Olivia y a montar su nueva cama Porque mi bebé ya no es tan bebé Se está haciendo grande y de verdad que yo creo que este momento lo hemos retrasado bastante Porque yo no estaba 100% segura si Olivia podía dormir en una cama Pero yo creo que podía haber dormido mucho tiempo antes Simplemente eso, yo lo he estado retrasando y no lo sabía No sabía si era el momento o no Pero le pregunté a la vecina que como ya os he dicho tiene una niña de dos años Sí, dos años y un mes, prácticamente dos años Y ella me dijo que sí, que ya la ha puesto en una cama En una cama, una cama de esas que no es todo en el suelo, suelo, suelo Pero están un poquito levantadas, o sea un poco por encima, o sea así levantadas del suelo Pero no súper, súper alta Entonces ya he dicho que vale, pues quizás es el momento Y además también muchas veces Olivia duerme todavía con el chupete Sí, con un chupete por las noches Y muchas veces lo tira Y obviamente si está en la cuna al tirarlo no lo puede coger Pero estando en la cama quizás se resuelva ese problema, no lo sabemos Y nada, a ver qué tal duerme allí Ya os contaré para nosotros mañana Después de todo este proceso Pero sí, ese es nuestro objetivo de hoy Nuestro plan de hoy Montar la cama para mi bebé de 21 meses Bueno ya sabéis, Olivia es todavía prematura Se considera todavía prematura Entonces como si tuviera 18 meses corregidos Pero nosotros ya no le decimos que es prematura Sinceramente A no ser que alguien nos pregunte Ay, es que es muy pequeñita Entonces ya ahí explicamos un poco O depende de quién sea En general Pero ya no Ya el tema prematuro Como que lo hemos olvidado Porque como también se está desarrollando también Y está tan espabila Y tan activa Que ya a nosotros se nos olvida Que nació tan pronto Y yo creo que hasta niños Urgentemente tenemos que coger una escoba Y un recogedor de niños Porque entre el vídeo anterior Que iba con la fregona Y ahora con la escoba ¿Estás barriendo? Sí ¿Lo guardamos? Sí, ya hemos acabado de limpiar ¿Verdad? Vamos a guardarlo Esto tengo que grabarlo, ¿vale? O sea, Olivia va a comer una hamburguesa Bueno, o sea, está comiendo Le he puesto en un plato La hamburguesa con brócoli Aquí En el medio de la mesa Y entonces Lo que hacemos normalmente Montamos a Olivia Ponemos a Olivia en la silla Y después Ya le damos la comida, ¿no? Bueno Cuando me dé la vuelta La miro Ha tirado del mantel Están comiendo los dos Han tirado el plato Se ha caído el brócoli Y ella ha cogido la hamburguesa ¿Os podéis creer que esto es normal? No Situación actual De la habitación de Olivia Lo único Que hemos quitado la alfombra hoy Justo hoy Para limpiarla Entonces Parece una tontería Me está enseñando toda la habitación Parece una tontería Pero la alfombra Daba como Daba mucho A esta habitación Simplemente Está fuera secando Sé que Va a seguir la alfombra Pero Sin la alfombra Da una sensación diferente Y nada Está todo Todo igual Aquí tenemos la cuna Que es la que va a desaparecer De momento La disposición de la habitación Será la misma Porque La cuna Me parece que eran 120 por 60 De ancho Y la cama Creo que es 170 Perdón 140 Por 70 Entonces son 10 centímetros En cada lado Entonces quizás Tengo que quitar la cesta Y no lo sé Veremos Porque luego en un futuro Cuando cambiamos de habitaciones A las niñas Este mueble Y este sofá Se irán Pero por ahora Nos gusta Porque Le contamos los cuentos Aquí por la noche A Olivia Le cambiamos los pañales Aquí todavía A Olivia Y algunas veces A Marta Entonces No me apetece quitarlo Pero En un futuro Si se quitará Así que Nada Vamos a ver Qué tal va El proceso De quitar cuna Y poner la cama Afuera con el viejo Y adentro con el nuevo Y Olivia está empujando Que es lo más gracioso Entonces vamos a sacar la cuna Porque De momento La dejamos fuera A la habitación de invitados Por si Olivia no se adapta bien A la cama Que sinceramente No lo creo Pero bueno En una Por si acaso Básicamente A ver si entra En Es que claro Está el baño Ahí un poco chingo ¿No? La podemos dejar A nuestra habitación Si no A la oficina O a la oficina ¿Va bien Olivia? Muy bien Campeana Y Olivia siempre Se sigue encontrando Juguetes nuevos Que solo tiene De hacer muchísimo Y de vez en cuando Juega todavía con él Así que nada Volvemos a colocar El sofacito Y mirad La habitación Qué rara Queda Queda rarísima Así que nada Ahora vamos a En proceso de Montar La cuna Que por cierto Mirad lo que hizo Olivia Una vez Bueno Lo ha ido haciendo Poco a poco Aquí es donde Se separa el papel Que este lo puse yo Estando embarazada De Olivia Y claro Ella poco a poco Cuando estaba dormida O vamos dormida Despierta dormida Iba tirando Iba tirando Iba tirando Hasta que Poco a poco Un día Tiro entero Pero bueno Como ir a la cama Yo creo que no se ve De momento De todas formas Tengo papel extra Por si quiero Ponerlo Pero de momento Yo creo que Está bien así Olivia Estás emocionada Que vas a tener Tu propia cama ¿Eh? Vas a poder subir Y bajar de la camita Tú solita Y si quieres Leer libritos Cuando te despiertes Por la mañana Y parece que fue ayer Cuando yo estaba embarazada De Olivia Y estábamos juntando A los muebles De su habitación ¿Cómo puede ser posible Que ya No le hemos quitado la cuna Y va a dormir en una cama? ¿Cómo? ¿Me puede decir? ¿Cómo el tiempo pasa tan rápido? Y ya no solo eso Que encima tenemos otra Que tenemos a Marta también Madre mía ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Es que de hecho Tan rápido Que llevamos viviendo aquí En esta casa Dos años Y el tiempo ha volado Prácticamente a mí me da la sensación Que nos hemos mudado Hace un par de meses Y llevamos literal Dos años viviendo en esta casa Yo no sé cómo pasa el tiempo tan rápido ¿Qué te parece? Pero oye ¿Sabes que esa cama para dormir No va a saltar? No, chicas Pero vosotros creéis esto Le ponen la cama A la dormir Mira qué graciosa la camina A la dormir La siesta Chao, chao A ver con la emoción Porque le toca la siesta Ahora en un ratito Yo no estoy preparada No estoy preparada para esto No estoy preparada para esto ¿Te gusta tu cama? ¿Estás durmiendo? Sí A ver, baja de la cama Ven, ven con mamá Enseñanos cómo bajas Una campeona, ¿verdad? Le quería haber cogido a Olivia Una cama de una cama de una cama De esas típicas Montessori Que es del suelo, suelo, suelo Pero luego dije ¿Por qué no una que no está en suelo? Al final ella Desde muy pequeña Le enseñamos a subir y a bajar Para que O sea, hubiera algún problema No hubiera algún problema Si algún día Se encontrara en una situación Que ella pudiera bajar Y subir sin problema Y obviamente No tiene O sea, ella preocupada ¿Verdad? Y subí y bajas las escaleras Mira el porrecino Que se dio a ella Mi chiquitina ¿Verdad? Yo no, muy poco Sinceramente Para lo que tiene Entonces nada Al final Le hemos dejado esta cama Se la cogimos por Facebook Por cierto Y encima gratis Perfecto Mejor que mejor Porque estaba viendo yo una Que valía como 800 libras O sea, 800, perdón 80 libras Luego encontré hasta que era gratis Y dije Ahora vamos a buscarla Así que nada Súper contentos Y... Madre mía O sea, súper contentos Un... Una mezcla de emociones O sea, súper contenta Porque Una emoción Ponerle la cama Que ella vaya creciendo Y todo Pero lo de siempre Mi bebé Se hace pequeña O sea, pequeña Grande Se hace grande No estoy preparada No estoy preparada Con su camina pequeña Varios días después De hecho No sé cuántos varios días Pero bastante varios días Y nos había contado Nada de cómo ha ido La... La introducción Para así decirlo De... De cuna A cama Para Olivia Entonces nada La verdad es que estaba Súper, súper, súper Emocionada Durmió la siesta Súper bien El primer día Y luego La noche La noche también La durmió bastante Bastante bien Pero hubo un pequeño Percance Que se cayó de la cama Pero se cayó de la cama Y estaba prácticamente dormida Entonces fue Ricardo Y la volvió a poner En la cama Y... Y ya está Solo se ha caído Una vez O sea La verdad es que súper bien Teniendo en cuenta Que antes tenía Lo que... O sea, antes tenía Todas las barreras De la cuna Y de un día Para otro Prácticamente No tenía nada Pero bueno Entonces probamos Otra noche más Y prácticamente lo mismo Se cayó una vez también Y luego ya dijimos Bueno, pues Qué tal si bajamos la cuna O sea, la cuna La cama Que tiene la posibilidad Y ya está Porque a lo mejor Todavía ha sido Un cambio un poco Brusco Y para qué Hacer que... Sí, que se caiga Básicamente Entonces nada Lo que hemos hecho Hemos bajado la cuna Y obviamente Ahora no se cae Porque ahora os enseñaré Cómo está la cuna Tiene la barrera Para que obviamente No se caiga Pero ella tiene Totalmente libertad Todavía Está merendando Me está mirando Entonces tiene Toda la libertad Totalmente Para subir y bajar De la cuna O sea, de la cuna Perdón Todavía no he cambiado Ese término De la cama Y súper bien La verdad Que de momento Súper bien Ha dormido sus Sus siestas Sus noches Sus todo Así que la verdad Estamos súper contentos En ese sentido Contentos Y como ya os he dicho ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Se ha caído? ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Oh no! ¡Cógelo! Entonces como ya he dicho Estamos súper contentos Con el paso Pero también Súper como triste Ya un poco Yo creo que ya lo voy Asimilando Pero sobre todo El primer día Fue como Madre mía Si es que ya se está Haciendo muy grande No lo sé No lo sé Pero bueno Es lo que hay Son pasos Que tenemos que ir dando Y yo creo que Era el momento Nuestro Para Olivia Quizás hubiera sido antes Seguramente Ella también Lo hubiera llevado bien Porque Vemos que está Bastante Familiarizada Con subir Y bajar Y todo De la cama Pero bueno Ha sido ahora Y ya está Así que Nada Quería hacer este pequeño Inciso Antes de acabar el vídeo Y nada Que como siempre Esperemos que os haya gustado Mucho el vídeo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y que nos vemos En el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 Adiós